...en homicidios y de policías muertos y con poca confiabilidad, llega días después... ...fue el más violento en cuanto a crímenes intencionales, elevando la cifra histórica a 27.199 asesinatos. Después de ocho meses del inicio de la pandemia, el personal médico, hay que decirlo, está agotado. Duró más de tres horas y de acuerdo a las declaraciones oficiales, se espera que el número de víctimas fatales puede incrementar en las próximas... ...de acuerdo a las declaraciones oficiales, se espera que el número de víctimas fatales puede incrementar en las próximas... ...de acuerdo a las declaraciones oficiales, se espera que el número de víctimas fatales puede incrementar en las próximas...